Bienvenidos al capítulo 2 de Tomb Raider Y bueno, vamos a empezar este maravilloso juego Vamos a seguir la aventura Donde nos... Bueno, ya estamos aquí Con Lara Vemos que el fuego nos quema Vale Vamos lentamente Un ciervo Va a ser un ciervo Hay un pajarito Vale, ya sepa que sirve La parte oscura esa Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera ¿Puedo usar ese bar? Busca un arma para cazar ciervos Vale Aquí hay flechas, Lara Saltemos Vale Allá habrá que ir igual Vamos a saltar Y vamos a ir por aquí Cuidado, cuidado, cuidado No puedo cazar con las manos ¿No? Ten cuidado, Lara Puedo hacerlo Tú puedes, tú puedes ¡Lo tengo! ¡Tengo el arco! ¡Sí! ¡Venga, vamos, Lara! Cuidado, no te caigas Ella no lo necesita Para nosotros mejor Arco improvisado Nueva herramienta obtenida Veamos si todavía funciona Vale, aquí veo unas flechas Vale, así se apunta Así se piensa Ok, vamos a recoger Pájaros volando Esa paloma volando Hay que buscar un ciervo Necesitamos comer Allí hay más arcos He visto el ciervo He visto dos ciervos Lo siento, amigo Lo siento De verdad Lo siento, amigo Lo siento, amigo Lo siento, de verdad Lo siento Eras un animal precioso Y lo sigues siendo Pero tienes que comer, Lara Y tú lo sabes Bueno Regresa al campamento con la carne Nada No siempre vas a tener un dispositivo Para saber tu posición Si aprendes a orientarte Con el suelo Y las vías siempre sabrás El camino De vuelta a casa Ahí hay otro amigo mío ¿Qué ha sido? Bien hecho, bien Vamos para arriba Llegamos No 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 ¡Suscríbete! Al hablar con Lardor, Capitán de Lendrange Hemos naufragado una isla dentro del Triángulo del Dragón ¿Estás vivo, Lara? Tranquila, tranquila, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa, luego me desmayé Y me desperté en una cueva Había un tipo loco, Rons, y un cadáver ¡Oh Dios! ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible todo, esto es culpa mía Es culpa mía, Lara, escúchame Antes de abandonar el Rons envié un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto, vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí ¿Puedes hacerlo, Lara? ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña por las ruinas Deja encendida la radio Vale Muy bien, Lara Encuentra una forma de salir del bosque Punto clave Vale, hay que seguir para adelante Tengamos el arco siempre preparado Música ¿Se oye música? ¿Los Backstreet Boys? No, es verdad Mejor que no Ahí ¿Hola? ¿Hola? Yo apunto por si acaso No me gustan las sorpresas ¡Hola! Flechaco ¿Hay alguien? ¿Estás bien, Lara? Coge la antorcha y vamos Para abajo A lo mejor puede ir Puedo ir por ahí Maldita sea Tienes que ir por ahí Pulsa mayúsculas para dejarte caer No sé ni lo que es mayúsculas Vamos Ah, pues esto es para bajar Mira Esto es para subir Así bajo Ya llevo abajo Vale ¿Qué son estas marcas? ¿Qué son estas marcas? Ni idea, tía Ten cuidado Ten cuidado ¿Qué estoy haciendo? Pues caminar Oigo a alguien gritar No te fíes No te fíes Oh, Dios Esto es increíble Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Pues miremos esto Esta tradicional no-masca Representa una Hidrativa Esta tradicional no-masca Representa una Hidrativa Hidrativa En el guay de un demonio Ahí hay otra caja Ahí hay otra caja Y aquí ya no hay nada Pues nada Vale Apagué la entorza Sin querer Quería prenderle a joven Me equivoqué Vamos, date el tiro No había pensado Que iba a explotar Oh, no ¿Qué es ese animal? ¿Qué hacen muchos ritos vudú? Ah Son caníbales estos Bien Nueva herramienta obtenido Sal del búnker No, me voy a quedar aquí a dormir Está en buen sitio aquí Para que me hagan una pata de jamón Con... Vale, vamos a ver ¡Vamos! ¡Fuerda! ¡Fuerda! Pico Cuidado, Lara Demasiada agua No me fío en este sitio Muy justo Vamos en... Vale Aquí no hay nada Tiene que haber una pared por aquí Aquí Pero no saltes, kamikaze Vale, o sea que en la otra Bajaba rápido Y aquí que quiero subir rápido Sube lento Pero bueno Venga, sube, Lara Ya estás casi arriba Hemos salido por otra parte No hay ningún objeto aquí Un momento, déjame ver Apagan torcha Entendido 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 Hemos hecho fuego Busca el humo Hay alguien aquí arriba Estamos de camino Tengo que ver si que me vean Cuidado, Lara Asómate con cuidado Lara, lo has conseguido Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila, es uno de los nuestros Perdona si te ha asustado Este lugar pone los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Oh, mis modales Perdona, soy Matías ¿Matías? Mira, soy profesor Es Matías el profesor Yo soy Jolie Angelina Jolie Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sam Sam, me está hablando de la reina del sol Sí, Himiko ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Himiko controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Himiko era hermosa, enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en ese punto suelo desconectar Bueno, siempre hay algo de realidad Los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Himiko manejaba su entojo a la salida del sol Y todo Los que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta al lente de los mares ¿Pero qué le pasó? Me voy a dormir Me voy a dormir ¿Sam? ¿Sam? ¿Mathias? ¿Matías? ¡Sam! 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 ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡Mierda! Un taco, pero se puede decir, ¿no? ¡Ah! ¡No paro de hacerme daño! ¡Sam! 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 ¡Que me he cogido con un cepo! ¿Lobos? ¿Hay lobos por aquí? Cuidado No sé, no sé ¿Eh? Se mueve ahí Es el viento ¿Hay lobos? No, eso no es el viento, ya ¿Eh? ¿Qué pasa? Tengo miedo Eso es un rugido ¡No! ¡Uf! ¡Casi! Pero dejarme levantarme ¡No! ¡Hay un lobo por aquí! ¡En la boca! ¿Queda otro? ¿Qué es esto? ¿El retorno de los lobos? No sé si voy a poder con este ya ¡Toma! ¡Uf! ¡Madre mía! Salía desde lo alto ¡Líberate, Lara! Con la flecha ¡Ay! ¡Qué poesía! ¡Por aquí! ¡Reyes! ¡He encontrado a Lara! ¡Suelta! Así es como se hace Me alegro de verte, pajarito Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? Estaba contigo Estaba aquí contigo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaban No tenías que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué hay de Rod? Vale Dividámonos Que alguien vaya a coordinar a ver a Rod Y el resto nos dispersamos para buscar a Sam Voy con ella No, no, no ¡Voy yo! ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Id con Rod Ir a buscar a Sam y a Matías ¿Te encuentras bien? Sí Yo quizás necesito descansar unos minutos Estos lobos Siéntate aquí Veré que hay más adelante Vale El valiente Reúnete con Whitman Vamos a prender la llama Porque he visto aquí una cosa Y he dicho Tengo ganas de ver que hay ahí Solo por ver Restos Hay que ir flechas Lana, he encontrado algo aquí arriba No me gusta nada como suena eso Solo sube por la colina O no No me gusta nada como suena eso Suena lobos Arco No Toma Quita Quita lobo No había otro Muévete Vamos Estoy subiendo Tío Estoy subiendo Vamos Ayúdame Estos son fascinantes Son fascinantes Sí Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que Lo han hecho hace poco Han sido las isleñas Viendo el resto del día que pasó lo mismo a nosotros Eran supervivientes Increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Falta el mango Juntos Mierda No puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe haber algo útil Cuestamente Es